hola gracias por ver el vídeo y hoy día estaremos realizando un centro de mesa para navidad para eso vamos a empezar con nuestra bandeja es una fuente cita o una bandeja que yo compré en el dólar que es súper sencilla puedes utilizar también un plato tenemos esta esponja esta esponja vamos a cobrarlo con el papel aluminio y de manera que cuando coloquemos nuestras flores no se vaya a ver la parte blanca de la esponja entonces esto va a evitar que se vea la esponja así entonces una vez que lo hemos forrado vamos a poner el pegamento vamos a pegarlo bien vamos a echarle pegamento por todo el lado y lo pegamos ahora esto vamos a pegarlo en nuestra bandeja para eso vamos a echarle bastante silicona aquí esto lo vamos a pegar de manera que queda bien sujetado ahora aquí vas a decidir tú qué es lo que vas a poner en el medio de tu centro de mesa en este caso yo voy a utilizar una vela y lo voy a colocar dentro de este container de vidrio ahí entonces marcarlo bien ajustando de manera que nos queda marcado y eso tenemos que cortarlo vamos a cortar vamos a sacar un poco de la esponja entonces nos queda así ya tenemos todo cortado le hemos sacado un poco de la esponja de manera que esto en el momento que lo coloquemos vamos a pegarlo ahí y no se va a mover bueno ya sabemos que en esta parte de aquí que hemos cortado no tenemos que colocar nada de adornos en esta parte aquí bueno vamos a empezar vamos a empezar colocando los tallitos estos verdes y vamos a tratar de cubrir toda la parte roja estoy haciendo este está este centro de mesa con cosas que me sobraron de otros proyectos así que no necesitamos razar mucho ah Entonces aquí en estas dos partes de los costados les pongo más largo porque quiero que me salga un poco ovalado o un poco más largo mi centro de mesa. Por eso es que le coloco así, tratando de cubrir todo. Entonces cuando yo coloco los adornos trato de colocar de la misma forma en ambos lados porque mi centro de mesa se va a ver por todo el lado así es que voy a tratar de hacer todo igual. Vamos a continuar. Aquí tengo de estas ramitas rojas que vamos a colocarlas aquí. Solamente lo insertamos fuerte. Entonces si coloco uno a este lado voy a tener que colocar otro a este otro lado de manera que me quede parejo. ¡Gracias! Si se dan cuenta estoy colocando dos adornos de la misma forma en ambos lados. Entonces vamos a seguir. Piquitas floradas. Vamos a colocar aquí una. Otra a este lado. Nos va quedando así. Aquí es donde voy a colocar mis flores. Voy a colocar una a este lado y una de este otro lado. Para eso vamos a arreglarlo. Y lo único que hago es introducir. Ahí. Me fijo que quede parejo. Ahí. Vamos a hacer de la misma forma por el otro lado. Vamos a cortar el tallo que está muy largo. Aquí. Y lo colocamos de este lado. Nos fijamos que nos quede bien. Entonces tenemos aquí por este lado y por este otro lado igual. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir llenando con más adornos. Para eso voy a colocar más de estas hojas que tengo. Ahora es donde vamos a colocar nuestro centro. Nuestro envase. Para eso vamos a colocar silicona. Vamos a pegarlo bien. Y lo vamos a colocar. Ahí. Hacemos un poco de presión. Esperamos que enfríe la silicona. Que se pegue bien. Ahí. Entonces seguimos teniendo unos espacios que se ve en papel plateado. Esta vez la va a ir a este lado. Voy a seguir colocando estos adornos. Estas bolitas con un poco de silicona. Lo pegamos. Vamos a poner un rojo al otro lado. Ahí. Hacemos lo mismo de este lado. Pegamos. Ponemos silicona. Lo metemos ahí. Entonces nos va quedando así. Voy a seguir adornando. Seguimos colocando. Me fijo donde me falta. Es así como nos está quedando el adorno. Tenemos unos veladitos que le vamos a quitar los hilos que tiene. Este hilo que es para colgar. Ahí. Pueden colocar el venado ahí. Otro por este lado. Así es como nos ha quedado nuestro centro de mesa terminado. Espero les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal. Comenten. Compartan. Regalen un like. Bye. 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 Bye.